En el cuadro de nuestra actualidad social, los ancianos desvalidos, evidentísimos, señor presidente, son para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que eran la mayoría de los argentinos laboriosos, hasta que el día en que la nación oyó de vuestros labios que la justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a su necesidad. La Fundación de Hacienda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, proclama los derechos de la actualidad que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. Cuarto, derecho al vestido. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Séptimo, derecho al esparcimiento. Octavo, derecho al trabajo. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Sexto, punto, final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949.